Hola, soy Santiago Dorrego y como vos sabés me encantan las aplicaciones y me encantan los gadgets de Google y esta vez Google quiere descubrir el talento en vos. Tiene una oportunidad muy importante para que vos desarrolles una aplicación que impacte en la región. La oportunidad se llama Developer Bus y es el primer reality para desarrolladores. Vas a estar participando en tres jornadas muy intensivas donde vas a desarrollar una aplicación. Queda poco tiempo y quedan pocos lugares en este autobús, así que subite y participá.